Desnuda te quiero tocar Quiero explorarte, lento a tocarte Me gritas al oído que porfa no pares Le cantan que cuatro por el pelo la jales Dame conmigo se le olvidan los modales Yo sé que te tiran unos pales Soy el que prefiere, el resto no le sale Ninguna como tú con tus dotes sexuales En la cama nos convertimos en animales No soy como el resto, a mí no me compare Eres una Mercedes, él te tiene en baja Él no te da una ride conmigo tuya Yo te hago los cream pie, yo soy quien te trabaja Firmamos una trilogía y vamos pa' la saga Baby, tú y yo somos similares Yo te llamo pa' que estás y cale Prende y se pañan los cristales Cierra la puerta, de aquí nada sale Desnuda te quiero tocar Quiero explorarte, parte por parte Ninguna como tú haya visto igual Hoy quiero darte, lento tocarte Baby, dame luz verde, chimbita de ojos verde No dejes que pasen las horas Baby, quiero comerte Tú me avisas pa' llegarle Siempre se hace tarde Completa quiero mojarte Como la motora guiarte Que me dejes hacer todo lo que imaginé Abriste la pierna como un Lamborghini Te aparte en la boca como si estuviéramos en el cine Me encanta como duro Me encanta como duro, me dime Wow, mami, ¿qué tal? En ti lo voy a gastar No dejes que pasen las horas Ninguna como tú haya visto igual Hoy quiero darte, lento tocarte Yeah, 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 yeah Ace of all There is no wolf Yeah Don't have a mouth Don't have a mouth